ok este es el vídeo número 543 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante que hicimos en el vídeo anterior estoy ubicando aquí github desktop básicamente se juntan los datos de la tarifa en la operación de ruta para el ingreso de un vehículo creo que inclusive también teníamos otra inconsistencia de seleccionamos aquí la sede en total a ok un día tarifa por hora en un día en un día por hora multiplicamos si da 50.000 si da 50.000 porque 24 por 2 12 representa dos mil simplificado da 48 más una hora que va en curso entonces esto nos da a ver quiero verificar da 49.000 entonces por qué ok entonces a ver regresemos aquí a la vista hay algo extraño aquí de 50.000 50.000 un día 33 minutos por qué da 50.000 son 24 horas 24 por 2 da 48 48 48 mil así son 50.000 más si esto es más dos mil aquí es dos ese fue un error un error qué pena fue da 50.000 entonces hasta ahí todo bien el tema del recibo en cuanto del tiquete me refiero hay una falla en en chat GPT tan 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 listo vayamos un momento a la operación de ruta porque si nosotros tratamos de hacer un ingreso de vehículo digamos aquí triple a 501 a ver no existe m2 ingresar a habilitar aquí la termina la consola ok bueno seleccionó un tipo de vehículo digamos automóvil tarifa por minuto y nos aparece este error vehículo tipo dice que vehículo tipo no tiene el atributo tarifa nosotros realizamos un cambio una modificación en el modelo en el modelo en aquí antes vehículo tipo estaba atado a una tarifa no todo no todo el tiempo un vehículo tiene la misma tarifa puede pagar diferente tarifa según el tiempo que desee mantener el vehículo en el parqueadero o lo que le salga más económico más económicamente más viable entonces por ese cambio que efectuamos en el modelo relacional se produce se genera ese error listo aquí nos da toda la pila de errores en este modal dirijámonos a Visual Studio Code debemos ir a la operación de ruta aquí nos debe indicar en donde se produce el error esto es dentro del framework en app también es parte del framework también es donde aparezca el código que nosotros escribimos por ejemplo aquí en generar ticket en la línea 1999 aquí tarifa nosotros ya sabemos que tarifa se obtiene así de este modo entonces obtenemos la tarifa ok listo tarifa costo aquí básicamente se arman mensajes intentemos aquí a ver qué pasa con esa con esa modificación como cambiamos el endpoint no es necesario refrescar esta vista damos clic en ingresar vehículo triple a 502 buscamos no existe ese vehículo m3 damos clic aquí en ingresar escribimos que es un bus tarifa digamos por día o indiquemos por minuto mejor por minuto damos clic en ok y ahora sí nos aparece el recibo ahora sí nos aparece el recibo ok recordemos ese etiquete lo podemos sea imprimir o guardar imprimir o guardar perfecto si presionamos imprimir aparece esta vista previa según la impresora que hayamos seleccionado podemos tener una impresora especializada de esas de tipo térmica perfecto también lo podemos guardar en el sistema de archivos por ejemplo para enviarlo al whatsapp al correo electrónico o algún destino relevante perfecto entonces ya está ahí en la motocicleta aquí está en la fecha de ingreso necesitamos dejar esto en español ok entonces el módulo 3 dice que han transcurrido 0 días 3 minutos 15 segundos y el valor es 400 se redondea hacia arriba la fracción entonces nos da 4 minutos por lo tanto 4 por 100 400 ese vehículo podemos ver ingresar los detalles sea del vehículo del cliente de cualquiera este proceso ya lo hemos realizado antes listo que más tendríamos pendiente realicemos un cómic de este cambio escribimos aquí el tiquete el tiquete se genera correctamente después de haber cambiado el modelo relacional entre la tabla vehículo tipo y tarifa listo que hacemos ahora como ejercicio relevante podríamos cambiar el texto de esta columna y hagámoslo fácil listo hago una captura de pantalla así yo creo que así vayamos a chat GPT esto también debería tener empecemos de izquierda a derecha esta columna debería también tener formato también debería tener formato entonces aquí coloco esa captura de pantalla y lo que le quiero preguntar a chat GPT es por la columna por la columna fecha de entrada listo quiero que se deje en español que quede en español perdón corre muevo esto para al otro monitor listo me gustaría que la columna de fecha de entrada de entrada muestre los los nombres de los de los días y los meses en español para mostrar ese texto actualmente estoy usando moment jx cual debería ser el cambio para que el texto quede en mi idioma enviamos la solicitud a chat GPT ahí se está procesando esperamos un segundo memory updated ok dice para mostrar los nombres hay que hacer la inclusión de lo que es decir de la localización tan 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 y ahí básicamente con especificar lo que es suficiente listo entonces para ello ubiquemos en parqueos en donde se muestra la información dice agregar vehículo a tabla aquí por ejemplo aquí se utilizó momento entonces si nosotros dijéramos aquí momento punto lo que es en su defecto no va a funcionar porque no está habilitado ese módulo de lo que hay aún así verifiquemos es fácil refrescamos esta vista control r seleccionar cd todavía está en inglés regresemos a chat GPT ok ok la inclusión de esta librería como la hice a ver vayamos al archivo eh de plantilla recurso no based ok moment en vendor esta esta moment jx dentro de esta carpeta eh debería quedar debería quedar debería quedar el locale copiaré esta inclusión para incluir escribamos esto para incluir eh moment jx en 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 una plantilla de y y ya hay entre paréntesis coloco flag utilizo esta marca en esa carpeta moment jx me gustaría guardar el archivo de locale para español ayúdame esperemos unos segundos descarga moment with locale o solo el archivo locale ext eh a ver por aquí tenemos una ventana de moment si e e internacionalización por aquí tiene que estar la función locale ok es esta locale aquí se puede hacer toda la personalización eh vayamos acá esta tan ok hagamos lo siguiente ah por acá hay algo interesante hay español o spanish spanish voy a colocar el de méxico ok aquí se refleja como como aparece entonces entremos a cdnjs.com y busquemos aquí por moment jx aquí está a ver es punto min este es todo todos los locales por ahora solamente necesitamos el español que sería este archivo entonces copio la ruta de ese archivo y básicamente desde visual studio code copiamos la ruta de la carpeta moment jx clic derecho copy pad eh control s aquí en el navegador y ahí guardamos el archivo es punto min perfecto entonces eh en visual studio code eh duplicamos esta línea y ahí escribimos sencillamente es punto min punto j es escribamos un commit que diga inclusión del de la localización español para moment moment jx perfecto eh ta 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 tan aquí control r seleccionar sede ahí ya queda viernes 8 de noviembre 2024 bueno lo que nos interesan son las palabras esa parte ya quedó bien fue así de práctico no supremamente fácil muy fácil esos cambios los subiremos al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente vídeo adiós